Este es un programa del Banco Interamericano de Desarrollo, que es quien construye, entre otras cosas, el aeropuerto de Concordia, el financiamiento del aeropuerto. También ese programa contempla financiamiento para productores, tanto de los departamentos Colón, Concordia y Federación, y de Salto también, son producciones en espejos, como arándanos, como turismo, como citrus. Y también contempla la posibilidad de generar desarrollos turísticos con programas de esta naturaleza, que no son comunes, no son frecuentes, pero que son muy necesarios. Hay obras que ya están inauguradas, que están terminadas, caso del acceso nuevo de Ruta 14 por Osvaldo Mañasco, hay toda la zona por vuelta obligado. Otras obras como también el acceso oeste por Ruta 4, que también está terminada, y también otras que están muy próximas a inaugurarse y que van a ser inauguradas en estos días. La costanera Nebel viene a un muy buen ritmo de ejecución y va a ser inaugurada. Me decía Enrique que el estadio también va a ser inaugurado prontamente, el gimnasio de la escuela de comercio, estamos empezando el gimnasio de la escuela técnica, el gimnasio cubierto en el polideportivo, también que está próximo a inaugurarse, el aeropuerto que se estará terminando, también me decía Enrique la planta de agua que se está terminando, muchas obras que estamos finalizando, y lo decía hoy en una conversación que tenía, todas estas, muchas de estas obras no fueron prometidas en campaña. Si alguien, si yo en campaña hubiese dicho que íbamos a hacer un aeropuerto nuevo en Concordia, me hubiesen dicho que era un mitómono, que me estaba quizás queriendo sacar una ventaja de campaña. Y la verdad que hoy estamos, dentro de dos meses, vamos a inaugurar el aeropuerto. Quiere decir que somos un gobierno en todos los estamentos, municipal y provincial, que cuando nos proponemos algo, que cuando nos comprometemos y le damos la palabra a los vecinos, cumplimos con esa palabra. Creo que si algo caracteriza a esta gestión y a los intendentes, como el intendente de Paraná, el intendente de Concordia, es que lo que prometemos lo hacemos y lo cumplimos. No venimos ahora que hay campaña política a recorrer, a decir frases que pueden sonar lindas, pero que no tienen un contenido más allá del marketing. Lo que venimos a decirle hoy a los vecinos de Concordia, a los ciudadanos de Entre Ríos, es que tenemos las ganas intactas para seguir trabajando, para ir por todo lo que falta, y tenemos un gran equipo para hacerlo con Adán Valle en el futuro. Adán Valle en el futuro.